Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días a los compañeros y compañeras de la provincia. Estamos con Juan Celedón en una semana fundamental en la lucha de los derechos humanos. Hola, buen día. Sí, un saludo también a todos los compañeros de la provincia. Y una semana fundamental estuvimos en el octavo juicio llamado de la escuelita en Neuquén. Y nos preparamos para participar activamente y llamamos a todos los compañeros a participar de la marcha del 10, que es la marcha de la resistencia, una marcha que nunca se dejó de hacer en Neuquén por la política que han llevado adelante las madres de Plaza de Mayo de independencia de los gobiernos principales. Y además asumen los dos gobiernos, a nivel provincial y a nivel nacional. Sí, justamente es el mismo día en que asumen los gobiernos. Un gobierno al que nosotros despedimos, digamos, exigiéndole lo que nunca pudo darle al pueblo o no quiso. Y un gobierno que se acerca y que le exigimos lo mismo porque no queremos la continuidad, no lo vamos a aceptar, el ajuste que nos vienen prometiendo hace rato. Bueno, por eso nos estamos organizando y convocamos este 10 de diciembre a todas las compañeras y compañeros que tenemos que ser muchos y muchas contra un gobierno negacionista y por todos los reclamos ya estamos sufriendo los despidos. Especialmente, digamos, un gobierno negacionista y a apoyar a las madres de Plaza de Mayo en... Nos concentramos en el Monumento a San Martín y vamos a bajar movilizados hasta el Monumento a la Madre. Bueno, muchas gracias Juan. Un saludo a los compañeros de todas las provincias y bueno, participamos activamente al 10. Adiós. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.